En las pasadas vacaciones de Semana Santa se recogieron al menos 20 toneladas de basura en los cuatro campamentos que administran las autoridades estatales en la costa de Chiapas. Hicimos igual una actividad al final de Semana Santa y recaudamos aproximadamente 20 toneladas de basura. Es mucho todavía, es muchísimo. Mucha gente tiene la costumbre de llevar unicel a la playa y servilletas y sus refrescos y tienen la costumbre de dejarlo ahí pensando que alguien más lo va a levantar. Nadie más tendría que levantar tu basura. Por lo general vamos a un lugar buscando playas limpias, entonces ¿por qué dejar basura en ese lugar? Que nuestra huella sea dejarlo tal cual como la encontramos. Pese a los trabajos de concientización, la población sigue contaminando los cuerpos de agua, lo cual afecta tanto a las especies marinas, a las aves y hasta a los seres humanos. Por ahí desde febrero o marzo hubo unas alarmas porque empezaron a encontrar aves muertas en la playa y se tenía el temor de que fuera gripe aviar, que es algo muy complejo para un sistema. Afortunadamente o desafortunadamente como lo queramos ver, no era gripe aviar, eran aves que tenían 80% de plásticos en su estómago. Entonces prácticamente cuando ellos comían ya no podían ocurrir nada por la presencia de este plástico. Pero qué malo es que tengamos ya muerte de aves y al rato vamos a tener muerte de otros animales por presencia de plástico. Y al final de cuentas tener peces que se alimentan de plástico y cuando tú comas esos peces vas teniendo estos microplásticos en nuestro cuerpo y es algo que todavía no sabemos las consecuencias porque es algo nuevo de los últimos 20 años. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.